El Banco de Alimentos también está haciendo una gran tarea y tiene mucha gente aguardando ayuda. Es fundamental lo que está haciendo el Banco de Alimentos. Tres organizaciones ayudadas aquí en la provincia de Mendoza. Tuvimos la oportunidad de hablar con Lorena Troncoso, que es la coordinadora, y esto contaba Noticiero 7. Nosotros estamos trabajando actualmente con 84 organizaciones sociales y a través de ellas un alcance de 29.000 personas destinatarias de los alimentos. Y tenemos entidades en lista de espera a las que aún no podemos responder con los alimentos que disponemos actualmente. Así es que las entidades, relativamente el número lo vamos manteniendo, pero la cantidad de beneficiarios a las que asisten estas organizaciones sociales aumenta año tras año. Lamentablemente se ha recrudecido lo que nosotros vemos cuando salimos al campo y lo que las mismas organizaciones nos manifiestan. Es que cada vez hay más familias que solicitan la ayuda de las entidades del barrio, que pueden ser una iglesia, una unión vecinal, un jardín maternal, un centro de apoyo escolar, que están en comunidades donde la inseguridad alimentaria es un escenario que está muy instalado. Entonces, la realidad es que sí. Actualmente tenemos 13 organizaciones en lista de espera. Esto es un número fluctuante. Como verás, viene el público a hacer su solicitud, a preguntar cómo puede ingresar al banco de alimentos, cuál es la documentación que tienen que presentar. Y este es un pasito más, que es un indicador de las consultas y de que las entidades necesitan el alimento. ¡Gracias!